¡Suscríbete al canal! 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 Lo cierto es que me dio un indiscurso impresionante sobre cómo comprendía que lo que había hecho estaba mal. Creo que me está intentando embaucar. Es que mírale qué carita tiene. Bueno, tiene una carita un poco extraña ahora que lo comento. Vale, sigamos. Todos somos pequeñas piezas en este mundo. Es una frase muy profunda, ¿eh? Esto no me estresa y además es una frase muy bonita. Sigo sin ver al ejército enemigo. Espero que si aparece, si es que tiene la decencia de aparecer, lo haga efectivamente por aquí. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver hacia dónde avanza, porque como le dé por avanzar tres pasos más, me retiro. A ver hacia dónde avanza. ¡Uy, uy, uy! Pues sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiempo muerto. Nos piramos. Vamos a ir por aquí. ¿Qué hace nuestro querido aliado? Que está dando vueltas como si fuera una gallina sin sentido. ¿Qué estáis haciendo? Míralos, ¿eh? Parece que estén bailando. Ahí, de un lado para otro y sin sentido ninguno. Así no vamos a ganar nunca, ¿eh? Me desesperan. Voy a intentar provocar a esta gente sin que me maten. Porque es que es un movimiento arriesgado. Lo sabíamos. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¡Uy, uy, uy! Oye, chicos, tenemos que huir. ¡Ah, serán cabr**es! ¡Mira los aliados! Me van a dar caza ahora mismo. Nos estamos llevando... ¡Ah! No, no nos estamos llevando a nadie. Míralos, ¿eh? A ver cómo se han dado la vuelta y han dicho... ¡No, no quiero hacer nada! ¡Ay, qué aliados de mierda que tengo! A ver qué bajas hemos sufrido. Me parece que por fin tenemos vacantes libres en el consejo. Está bien, ¿eh? Nos merecemos esta derrota por hijo. ¿Sabéis por qué ha pasado, verdad? Si es que lo veía venir. Porque mis queridos aliados son unos desgraciados. Se merecen perder la guerra, de verdad os lo digo. A ver, nuevo jefe de espías disponible. Tú querías ser jefe de espías, ¿verdad? Pues ala, ya tienes puesto en el consejo. Tengo tantas ganas como vosotros de acabar esta guerra, ¿eh? Pasas a ser líder cultural de la cultura catalana. ¡Sí! ¿Y esto en qué nos beneficia? Por curiosidad. ¡Ostras tú! ¡Qué gamberro! Vamos por partes. Te odio muchísimo. Siento auténtico odio por ti. Voy a ver si puedo demostrártelo de alguna forma. La banda catalana. Y ya está. Ya que los he pagado, los voy a mandar a luchar. A ver, no vamos a hacer gran cosa, que les voy a decir. Pero al menos que no se vayan de rositas. Una visita inesperada. ¿Qué vienen a verme? Creo que esta es mi esposa, ¿no? Sí, claro. Te he reconocido a simple vista. Reina Hildegard está sentada a su mesa escribiendo furiosamente. Cuando me aclaro la garganta, da un respingo. Guarda rápidamente un rollo de pergamino en el bolsillo y se vuelve hacia mí con la inquietud dibujada en su rostro. Uy, algo trama. ¿Qué me escondes? Descubriré que oculta reina Hildegard. Bueno o malo. Va. Soy una persona que respeta la intimidad de las personas y no soy celoso. Así que respetaremos la intimidad. Pues nos espera un largo viaje, pero me piro para casa. Vaya viaje. Va, vamos a ir por aquí. Da igual. Aunque tardemos una vida. Y mientras tanto, una sonrisa traviesa aparece en sus labios. Sé que últimamente he actuado de un modo extraño, por lo que me disculpo. Pero tenía un buen motivo. Hildegard me entrega un regalo envuelto con esmero. ¿Ves como la confianza a veces es buena? No, siempre. Pero algo me decía que mi esposa no podía engañarme. Quería daros una sorpresa. Está hecho por encargo. No hay otro igual. Adelante, abridlo. Gracias, cariño. Porque con esas 50 monedas vamos a contratar a más mercenarios. Venga, y para adelante. Me he gastado todo el dinero en los mercenarios. Espero que salga bien la jugada. Eh, eh, eh. No, no, no. No os vais. No os vais de aquí. Es que si los dejo irse, querían saquear. Eso sí que no me lo esperaba. Pensaba que se piraban tan ricamente. Mientras, en un mundo paralelo, pues no os falta nada. De vosotros para llegar hasta aquí. Creo que es un buen momento para pedir oro a mi querida fe. Buah, qué desastre. Al menos nos estáis entreteniendo. Tendríamos que habernos reunido juntos. Da igual. Haced lo que queráis. Ya me da igual todo. Ah, no. Que no se han cansado todavía. Que quieren más. Se están dedicando a saquear las tierras. Y yo dando vueltas por el mundo. Esto es una vergüenza. Están saqueando todas mis tierras. ¿Y qué hago yo? Pues verlo en primera línea. Tranquilamente. Con alegría. Me llevé a Hispania el segundo a jugar con el arco. Y para mi sorpresa se encontró con una corza herida. Cuando Hispania me mostró el animal. Las heridas indicaron una muerte lenta y agónica. Él solo sonrió. Uuuuh. Qué perturbador. Hombre, prefiero que sea ambicioso a sádico. Vamos a ganar un poco de estrés por nuestro querido Hispania en segundo. Que está un poco perdido en la vida. Esto de que sea sádico no me va. Pues nada, chicos. Saquear tranquilamente. Como si no fuera una cosa con nosotros. Míralo. Se piran. Con 100 moneditas de oro. Más todas las que hemos perdido nosotros. Ha ganado esta batalla pero no la guerra. Ahora, inventar derechos. El condado es rico y próspero. Si envías a tu capellán de la corte o obispo para inventar derechos sobre él, obtendrás una justificación para una guerra. Venga, vamos a inventarnos derechos. Espero que no me descubran porque tenemos el ejército muy lejos. Van pasando los días y nosotros aquí estamos. En Génova. Lejos de nuestro hogar. Lo único que intento en realidad es llevarme algo de dinerito para recuperarme del asalto de los vikingos. Bien. Opinión popular más 50. La gente me ama. Esta gente no. A los que están aquí en esta ciudad no me aman. Supongo que entenderán que les estoy asediando por una buena causa. La voz de la razón. Efectivamente. Otra reunión del consejo. Otro conflicto. El arzobispo Virginio y mi administrador Gatón discuten sobre mi próximo proyecto de caridad. Qué bien, hijos. ¿Cómo queréis gastaros mi dinero? A ver. Mis actividades diplomáticas me han dado perspectiva sobre cómo gestionar situaciones como estas para satisfacer a todo el mundo. ¿Cómo me gusta moverme entre dos aguas? Vamos allá. Encontrar un compromiso que deje a todos contentos. Me gusta. Esto hay que arriesgar. Logro un buen compromiso. Fantástico. Otro más. Esto no para. Hoy está la corte movidita. Un juicio severo. Tras la sentencia a muerte a un ladronzuelo, le pregunté a mi hijo y heredero Infante Hispanian qué es lo que pensaba. Ostras, Hispanian segundo. Qué miedo me das, de verdad. Hispanian respondió que la sentencia era demasiado dura. Bien. El castigo no se ajustó al delito. Es verdad. Se nos ha ido la mano. Qué bien, Briseida. Te has hecho mayor y te vas a casar con el rey de Italia. Qué alegría. Al modesto Hispanian primero. Estuve rebuscando entre documentos antiguos y otros de procedencia menos segura. Al fin tengo bastante material para apoyar la idea de que sois el señor legítimo del condado de Ipuscoa. Solo se precisa un pequeño soborno. Venga, ¿por qué no? Oh, maldita seas la segunda hijo que pierdes, hija mía. Tu consejero ha muerto. Una noticia triste tras otra. A ver, el consejo. Otra vez el jefe de espías. Este puesto está agafado, eh. Has ganado negociación. El mantenimiento de los hombres de armas es menor. Gracias, cariño. Eres un sol. Si es que no te merezco, pero no te me mueras, eso sí. No te merezco, pero no te me mueras. En tiempos de pandemia te reinventas, sí. Muy buenas, crack. Me alegro verte por aquí. Es un mundo cruel. No te puedes fiar de los que están a tu lado, ni de los que mandan. Ya te digo. Por suerte, aquí somos nosotros los que mandamos. Pero hay que aferrarse fuerte al trono, luchando contra las intrigas del poder. Todo el mundo quiere sentarse en el trono. Nuestro próximo objetivo en realidad es el reino de Navarra, pero ya esto tendremos que verlo en el próximo capítulo, porque hoy nos retiramos ya. Le vamos a dar a salir de la partida. Ahí tenemos a la familia reunida. Hispanian primero está fuerte, pero Hispanian segundo se ha puesto un poquito rechonchete. Le va bien la vida. Nos vamos a retirar ya por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Si queréis, como siempre, os invito a que le deis a seguir tranquilamente al canal. Abrazos enormes y espero veros pronto por aquí. Y un saludo muy grande, sobre todo a esta gente que me está siguiendo y que me acompaña. Chao, chao. Amén.